Música Mucho esfuerzo y poca plata, muchas ganas, muchas ganas de surgir y todo, pero al final, ¿quién es? Porque al final no lográis nada, al final no sirve nada, nadie valora tu esfuerzo, entonces mucha de la gente es más rica, otros más pobres, no hay valoración del esfuerzo, nadie te premia tu sacrificio que así al final día a día. Son muy egoístas su visión de surgir, que pasan a llevar muchas cosas que en sí para el ser humano es importante. Si una empresa va a ser como buena empresa, va a ser catalogada buena empresa, no va solamente en la parte de ganancias, sino también en la preocupación del personal en sí, porque al fin y al cabo sueño es lo que trabaja. Ver mejores caras todos los días, que se estén riendo, que no estén con cara de amargados todo el día, sentados en una oficina, trabajando al frente de un computador de terno y corbata, todo empaquetado, esa cuestión no es vida al final, ¿caché? El que la preocupación por sus trabajadores siga siendo entregarles una caja de alimentos a fin de año o darles una guirnalda, un bono y se remita a eso, encuentro que no es la forma. Se pierde el foco de que quien está trabajando para ti y quien finalmente te está ayudando a lograr tus metas, es una persona también. Siempre trata como de buscar la forma de ganar más, gastando obviamente menos. Por ejemplo, ya lo vemos, no sé, en los supermercados o en las grandes empresas que tratan de darle a las fundaciones para que así reduzcan su costo de los impuestos. O tratar como de falsear la contabilidad hablando con su contador, poco menos obligándolo a que ponga mejores resultados para ganar tal cosa. Y se ve simplemente en el hecho de que una casa comercial, por ejemplo, le da crédito a una dueña de casa. La dueña de casa no tiene ingresos. Aunque le den un cupo en una tarjeta de 100 lucas, pero si ella se lo gasta, ¿de dónde lo saca? Lo que hemos visto en el país, también lo que se da a nivel mundial, que cada vez existe una ciudadanía que está más empoderada y más consciente del aspecto que está sucediendo. No solamente son clientes de consumo, sino también son parte activa, finalmente, de la construcción de la empresa. Tiene que tener un impacto social. O sea, que yo esté trabajando en algo que diga esto realmente está generando un cambio. En ese sentido tiene que ser un trabajo desafiante, un trabajo interesante, que me dé ganas de hacer cosas y que yo vea que realmente después de haber trabajado hay algún cambio hacia la sociedad o hacia algunas personas al menos. La mentalidad del empresario hoy día tiene que apuntar un poco a darse cuenta de que el tema medioambiental no es solo una portada, sino que es una forma de hacer negocios nueva. Es un concepto de ver el negocio no solamente del hoy día, sino que hoy día y qué pasa mañana también. Si no se toma en cuenta la opinión de la gente, van a ser empresas que no tienen sentido de ser tampoco. O sea, somos los número uno en desigualdad en todo el mundo. O sea, yo creo que por eso no nos podemos sentir orgullosos. Como de dejar esta especie como de caridad que a veces los empresarios tienen de que bueno, yo soy súper buen empresario, soy súper buen jefe porque de verdad yo les doy un aguinaldo, les doy una cajita o no sé, hago bien las cotizaciones. Esas son responsabilidades que tenéis. O sea, eso tenéis que cumplirlo. Está casi ya hecho por ley. Anda más allá, busca otra forma. Gracias por ver el video.